Yo les digo a las personas que hoy están violentando, a mis compañeras, a mis compañeros, paren la violencia. Únanse a nosotros. Somos gente común, como cualquier otra. Somos seres humanos que también tenemos sentimientos, pero que también somos profesionales responsables de nuestra labor. Pedimos respeto. Pedimos respeto a las personas que hoy nos estamos dedicando a cuidar a los demás. A las personas que estamos cuidando familias enteras que están contagiadas. Por eso exigimos respeto. Nos lo merecemos.